Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos s a r a n s k, Rusia, el mediocampista colombiano Carlos Alberto Sánchez se convirtió en el primer jugador en ver la tarjeta roja en la Copa Mundial Rusia 2018, en el partido contra Japón, correspondiente al grupo H. La expulsión del cafetalero se debió a que detuvo con la mano un tiro a gol dentro del área, por lo que el silbante esloveno Damir Escomina no dudó en mostrarle la roja directa, con lo que el conjunto colombiano se quedó con 10 hombres al minuto 3. N.T.X.J.G.H.P.P.S.R.U.S.I.A.V. Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X. Resultados de la encuesta.